Bailarina, me acuerdo que era bailarina. Y hago contorsión también. Contorsión. Hágase unas contorsiones, tirate unas contorsiones. ¿Viste cómo decís? Tirate un paso. Y con la actitud que entra, tremendo. Mirá esto. ¿Cómo le va? ¡Marcillo! No es tu alma, hijo. ¿Para qué le pedís? Para que me corrompa. Para que vea brava, hermano, ahora. Directamente. ¡Lo mató! Correte atrás de ella, Marcillo. ¿Cómo? ¿Es sin dientes? No, no, los tengo todavía, pero me los cambio en la semana. Señores, presenta las contorsiones antes de que te pierdes los dientes.